Bien, vamos a cerrar este día, este extraordinario día que estamos pasando, recibiendo gratas experiencias, información que nos pueden y nos van a ayudar a ser mejores prevencionistas. Bien, el tema que vamos a tratar el día en este momento es neurociencia aplicada a la prevención de accidentes laborales. ¿Quién va a dictar esta conferencia? Es el señor Marcelo Stoker, también de nuestro hermano vecino país de Chile. Marcelo es ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción de Chile. Tiene una maestría en administración de negocios aplicado a la gestión preventiva del control de riesgos, utilizando estrategias y técnicas del neuromanagement, gestión de riesgos y neurociencia cognitiva para gestionar los riesgos operacionales. Además, cuenta con acreditación como experto en seguridad en la Autoridad Sanitaria de Chile. Por otro lado, cuenta con 24 años de experiencia profesional ejerciendo responsabilidades gerenciales durante 11 años en materias de sustentabilidad, salud laboral en importantes empresas multinacionales y nacionales. Y hace cuatro años como socio consultor de IGP, consultores que poseen experiencia en formación y dirección de equipos de trabajo de alto desempeño en la implementación y operación y mantención de sistemas integrados de gestión como ISO 14001, ISO 8001, ISO 5000, ISO 5000 01, ISO 5000 01, 31000, OSAS 18001, con manejo de un buen conocimiento y resolución de problemas operacionales que afectan la operación y la confiabilidad social y ambiental. legal del negocio, con soluciones prácticas e innovadoras asociadas a la industria. Bueno, recibámoslos a don Marcelo, por favor, con un fuerte aplauso para que presente este tema. Buenas tardes a todos. Me imagino que están un poco cansados con tanta charla. Bueno, voy a tratar de hacer algo ameno. Y en el fondo lo que quiero hacer hoy día, ya de todas las charlas que se han desarrollado, es hacer un resumen y hacer una mirada desde la neurociencia para encontrar sentido. Cuando yo hablo desde la neurociencia, me estoy refiriendo desde lo humano, desde cómo nosotros funcionamos, de cómo nuestro cerebro funciona, que tiene una forma de funcionar. Y que esa forma de funcionar tiene ciertos principios, tiene ciertas leyes. Y cuando digo leyes, por ejemplo, si yo voto esta agua, ¿va a quedar flotando? Levante la mano los que digan que esto va a quedar flotando, no va a caer. ¿Hay alguien que se atreve a decir eso? Efectivamente. Bueno, nuestro cerebro tiene leyes también. Y cree en el mismo principio. Y nosotros creemos que al hacer esto no va a pasar nada. Bueno, yo les voy a explicar algunas de esas leyes. Y esto lo quiero hacer con una orientación desde el punto de vista de los accidentes fatales. Es el gran flagelo que tiene la industria. En Chile, si bien es cierto, la industria minera es la que tiene el menor nivel de accidentabilidad en términos de índice de frecuencia, pero en términos de fatalidad, no. Y eso es producto de la gran energía que está relacionada. Entonces, voy a hablar desde el punto de vista de la seguridad, o mejor dicho desde el punto de vista de la gestión de riesgo. A ver, levante la mano aquí, ya que todos han levantado la mano, los relatorios han dicho, yo también lo voy a decir. Pero quiero saber cuántos gerentes generales, cuántos gerentes de operación hay acá. Para saber. ¿Qué levanto? Uno. Dos. 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 Tres. Cuatro. Cinco. Bueno, entonces hay cinco gerentes generales que por lo visto tienen claro que la seguridad es parte del negocio y que cuando hay un fatal, debajo de un fatal, hay mucho más que un fatal. Yo tuve la oportunidad de trabajar 13 años en BHP Billiton y conocer la cultura de los gringos y cómo ellos utilizan la seguridad como el driver, como la bandera, para poder transformar su negocio. Voy a hablar de tres temas. El Bowtie, que es una herramienta de gestión de riesgo, para identificar controles críticos. Voy a hablar de gestión adaptativa. Y gestión adaptativa tiene que ver con cómo el ser humano se adapta a su entorno. Y lo voy a hablar desde la mirada de la neurociencia. Y del ICAM. El ICAM. Y cómo se mezclan estas dos cosas. Y el ICAM se usa para investigar incidentes o accidentes. Pero yo solo voy a explicar esas tres cosas del punto de vista de la neurociencia. ¿Y por qué tiene lógica? ¿Y por qué esta herramienta, donde yo la he visto y donde yo la he utilizado, funciona? Y realmente se logran disminuir los fatales. ¿Qué? Que es lo que queremos todos los que están acá. Pero no solamente controlar los fatales. Porque detrás de los fatales hay muchos millones de dólares. El último accidente que me tocó investigar, la persona salió eyectada después de un cortocircuito. Se le quemaron las pestañas, a la semana volvió, pero la compañía perdió 20 millones de dólares. Entonces, por cada accidente fatal en Chile, un accidente fatal está entre los 250 hasta un millón de dólares. Pero la pérdida que está abajo, fácil, 5 millones de dólares, 10 millones de dólares. Y eso es lo que nosotros no visualizamos. Entonces, por eso que los gringos, que yo les decía anteriormente, este tema es súper importante. Porque saben que debajo de un accidente fatal hay una cantidad de problemas y que están produciendo muchas pérdidas. Y a través del ICAM han logrado poder identificar cuáles son esos problemas. Bueno, primero decirles que yo represento a la empresa IGP Consultores, NeuroIGP Consultores. Y nuestra especialidad es integrar las personas con los procesos. Porque hasta que los procesos y las empresas no tengan puro robot, van a seguir operándonos por personas. Y curiosamente, nosotros los ingenieros conocemos muy bien el proceso, pero casi no sabemos nada de las personas. Primero, el nombre, la familia y de cómo funciona nuestro cerebro. Y aquí hay algo bien curioso. También como ingeniero. Nosotros hacemos un plan. Y creemos que ese plan, el plan minero, el plan de producción, etcétera, y creemos que ese plan se va a ejecutar y va a resultar como nosotros lo diseñamos. Y que no va a pasar nada. Pero resulta que a fin de año, o ni siquiera a fin de año, pero las cuentas se sacan a fin de año, resulta que pasaron muchas cosas. Y no hay un plan paralelo de riesgo. ¿Y qué significa riesgo? O sea, identificar las cosas que pueden pasar. Porque van a pasar. No es decir que van a pasar. Y tener los controles necesarios. Y en paralelo a eso, tampoco está identificado el plan de las personas. El plan de gestión adaptativa. Algunos lo conocen como plan de gestión de cambio. Pero es mucho más que eso. Entonces, si yo no tengo un plan de cómo yo voy a movilizar. Blando. Esto no es algo duro. Lo podemos hacer duro, pero es blando. Si no tengo un plan que me ayude a gestionar los riesgos y a gestionar a las personas desde el punto de vista de la habilidad es blanda. O desde el punto de vista de la cultura. Ese plan de producción es un buen deseo. Y aquí les voy a resumir en el fondo este tema. La importancia que tiene de gestionar las personas. O sea, gestionar la cultura. Esto es una forma esquemática de cómo visualizar. En el centro, en el centro está la rentabilidad. Por aquí un colega anterior dijo que las empresas están para hacer dinero. Y eso es verdad. Es así. Pero eso no es solamente el punto de vista de la empresa. ¿Qué pasa cuando están los costos altos? Cuando no se están cumpliendo con las metas, se genera estrés. Yo les voy a explicar lo que es el estrés. El estrés no es esa palabra estrés. Ah, está malhumorado. Está enfermo. No, el estrés es un mecanismo bioquímico que genera el cuerpo para poder salvar, para que el individuo salve la vida. Y cuando está el individuo, la persona, alterado, o sea, con estrés, tiene tres respuestas nomás. De ahí se las voy a contar. Entonces, el punto es que para poder asegurar la rentabilidad de una empresa, se tienen que dar cuatro elementos. Y eso tiene que ver con la supervivencia, lo mismo que tiene que ver nuestro cerebro, con la supervivencia. Primero, tener los procesos bajo control. Porque ahí decía que si no están los procesos bajo control, libera energía. Y si esa energía no es contenida, accidenta a las personas. Entonces, no sacamos nada con estar preocupados de la seguridad si los procesos no están controlados. Segundo, los equipos, la mantención. También eso tiene que estar funcionando bien. Si tenemos un plan de mantenimiento reactivo de 50%, entonces ahí la organización está en crisis. Y siempre se va a privilegiar la producción. Eso es parte de la naturaleza, es una ley. Entonces, si el mantenimiento no está funcionando bien, tampoco van a estar funcionando bien los procesos. Y si los sistemas de soporte, que son todos los sistemas de gestión, no están apuntando a responder a estos dos elementos, entonces están generando estrés, más que ayuda. Y si yo gestiono estos tres elementos súper bien, solamente estoy gestionando entre el 5 y el 15%. Y el otro 85 y el 95% no los estoy gestionando. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Lo digo por una razón muy simple y algo que ya descubrieron hace 50 años los que trabajan en marketing. ¿Por qué nosotros funcionamos en piloto automático? El 95% de nuestras decisiones son inconscientes y en piloto automático. ¿Y por qué eso? Porque esa es la forma que tiene el cerebro de consumir menos energía. Es una ley. Así de simple. Entonces, y eso se gestiona a través de la cultura. Y si nosotros no gestionamos la cultura, y la cultura se gestiona a través de dos elementos fundamentales. Uno, a través de los factores organizacionales, que lo vamos a ver en el ICAM, cuando yo se lo explique en forma esquemática, es el que marca el 95% del resultado. Y el otro de forma individual, gestionando la amenaza y gestionando en el fondo la disciplina, que tiene que ver con los hábitos. Pero ambas cosas, la amenaza y el generar hábitos, hay que entender cómo el cerebro interactúa con la amenaza, cómo el cerebro forma hábitos. Si yo no conozco eso, ¿cómo voy a poder eliminar la amenaza? ¿Cómo voy a poder generar nuevos hábitos? Bueno, voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis respecto a lo que son estadísticas, estadísticas de seguridad. Si bien en Chile, los accidentes, y voy a usar la información de Senaje 1000, que los accidentes han venido bajando. No obstante, los accidentes fatales, el índice de frecuencia ya de la gran minería es 0,5 o 1, súper bajo. Pero el índice de fatalidad igual sigue siendo alto. Recién el año pasado y el antepasado generó un quiebre en la curva. Y fue justamente por una aplicación de los controles críticos. Yo les voy a mostrar cómo ha ido evolucionando también la gestión de la seguridad en la minería al aplicar distintas herramientas. Y cómo esto lo ha logrado, que también va a poder servir como ejemplo para ustedes. Aquí tenemos la evolución de los índices de frecuencia, la evolución de la fatalidad. Ahí se ve que el índice de frecuencia se ha reducido más que el índice de fatalidad. Y aquí hay un tema. Y tiene que ver también con lo que dijo un colega. Estamos más preocupados del índice de frecuencia que el índice de fatalidad. Porque el índice de frecuencia tiene que ver con todos los accidentes. En cambio, los fatales tienen que ver con algunos accidentes. Tienen que ver con el 20% de los accidentes. Claro, en el resto de los accidentes no ha ido bien. Pero en gestionar los accidentes con alto potencial, ahí no nos ha ido muy bien. Y eso se ve en este gráfico. En este gráfico interesante. Este es un gráfico de varianza. Y muestra la varianza sobre cómo han mejorado los accidentes con pocos días perdidos. Y con pocos días perdidos, como se ve acá, esta parte, ha tenido un buen desempeño. Pero cuando hay altos días perdidos, ha tenido un mal desempeño. O sea, y eso tiene que ver, porque estamos más preocupados de los papeles y de los accidentes pequeños, que de las cosas importantes que son los accidentes más graves. Estamos hablando de eso de mayores a 60 días perdidos. Entonces, eso nos llama a reflexionar. A reflexionar cómo estamos enfocando los recursos. Porque cuando hablamos de fatales, hasta ahora hemos visto números. Y el cerebro de los números los internaliza los procesos de una forma diferente que si yo veo esto. Porque cuando hablamos de fatales estamos exceptos, desde el punto de vista de los fatales. Y la pregunta es, todas las empresas hacen mucho y gastan muchos recursos, sin lugar a duda. Pero a pesar de eso, a pesar que gastan muchos recursos, los accidentes ocurren igual. A mí me ha tocado investigar muchos accidentes. Y yo diría que en el 99% de los casos, los involucrados sabían, o sea, conocían el riesgo. Conocían las medidas de control. Es más, tenían en sus manos las medidas de control. Y no se aplicó. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Ahí hay un ejemplo, por ejemplo. Uno podría decir, bueno, pero tomó las medidas preventivas, porque tiene ahí bien acuñado la roca. Bueno, ¿y esto? ¿Por qué pasa eso? Y esto, este es un video. Este es un video, es una pala, que está en un rajo. Esto fue en Radomiro Tomy, Coelco. Y un doble banco, ya que está prohibido. Está prohibido hacer eso. Y todo el mundo sabía. Superintendente, todo. Y es más, hasta el trabajador, hasta se rehusó a hacer el trabajo. Pero la producción, había que sacarlo. Hubo un problema de planificación, por ahí se dijo. Y se vino al banco y mató al operador. Entonces, aquí podríamos haber dicho, es que esto no, pasó algo fortuito. No, si se sabía lo que iba a pasar. Entonces, la pregunta, ahí se viene el banco. Cae encima del operador de la pala. Entonces, y aquí hay ICAM, VOTA, y una montonera de otras herramientas, gestiones, recursos. Y el superintendente de eso, finalmente salió sancionado por la autoridad. Y con cárcel y con multa. Este me tocó también vivir el tema de, se quemó una planta que, esa planta costó 300 millones de dólares. Y casi se quema la planta que está al lado, que esta es una planta de paneles. La planta de al lado era una planta celulosa que su costo había, su inversión había sido un CAPEX de mil millones de dólares. Y cuando tú analizas las razones, alguien que habló acá de la gestión de riesgo, todos sabían que el sistema no funcionaba. Entonces, ¿por qué pasa eso? Esa es la pregunta. A pesar que sabemos todos, las cosas pasan igual. Bueno, aquí voy a entrar ya en materia. El por qué pasa eso, hay dos herramientas súper buenas. Una es el ICANN, que es la que está abajo. Y el ICANN, lo que dice el ICANN, dice que, este es de James Reason, dice que los incidentes de alto potencial, todos los incidentes, pero hablemos de los fatales. Y hablemos de incidentes, no hablemos de accidentes cuando ya ocurrió. Porque esta herramienta se aplica para incidentes, antes que pasen, no hay que esperar que ocurra un fatal para aplicarla. Entonces, Reason dice algo que en realidad tiene toda la lógica, que los errores son humanos, las personas se equivocan. Esa es la naturaleza humana. O sea, pensar que una persona no se equivoque, eso está incorrecto. Es como el ejemplo que les di al botar esto. Entonces, como se equivoca, hay que implementar barreras. Para evitar, o sea, para controlar el riesgo. Pero esas barreras, esas barreras fallan. Y por eso ocurren los accidentes. Entonces, y ahí hay otra herramienta que se llama Bowtie. Y ahí esta herramienta lo que hace es asegurar que la robustez, que estos controles sean robustos. Hay toda una metodología para asegurar que estos sean robustos. Entonces, cuando yo complemento estas dos herramientas, yo logro tener una buena barrera. Pero a pesar de eso, fallan. ¿Y por qué fallan? Fallan por errores humanos, personales, de grupo o de liderazgo. Pero estas herramientas son mal ocupadas. Porque uno, claro, muchos ocupan esta herramienta para encontrar quién fue el viejo que falló, o el líder que falló, para cortarle el cogote. Pero el modelo no se queda aquí. Dice que estas personas fallan, o sea, cometen errores, producto de un entorno. El entorno los influencia a cometer errores. Influencia, miren lo que le estoy diciendo. El entorno no está influenciando, le está diciendo, hazlo nomás. Está permitido. Ese entorno es físico, como por ejemplo el orden del housekeeping, organizacional, de la cultura. Y ese entorno es responsable de ese entorno, no solo los trabajadores, en la alta dirección. Como lo dijo por ahí el gerente general, el ejecutivo. Porque él es el que define los factores organizacionales. Y él es el que permite, o sea, ese grupo es el que permite que el entorno coexista con esos factores organizacionales que a veces no se cumplen. Entonces hay una brecha entre el factor organizacional y lo que realmente está implementado. Y eso es la cultura. Y acá es donde mezclamos la neurociencia. Entender cómo son los errores. Si nadie se accidenta, ¿por qué se quiere accidentar? Entonces entender por qué se producen los errores. Si vamos a la neurociencia, ahí vamos a encontrar la explicación de la pregunta. Entonces, ¿por qué ocurren los errores a pesar de que esto, de que los riesgos y de que todo se conoce? De hecho, ICANN tiene una metodología para definir los errores, los tipos de errores. Y dice, hay las acciones no intencionales y las acciones intencionales. Y hay solamente uno que se podría castigar, que es el sabotaje. O sea, el resto, todo depende del entorno. Porque ese producto del entorno hace que esos errores se produzcan. Ahora, ¿y por qué yo soy tan categórico en decir esto? Por dos cosas. Uno, porque el cerebro como opera, que lee el entorno, y el 95% de esa lectura es inconsciente y automática. Y esa es la técnica que hace 50 años, 50 años, ocupa el retail. Cuando ustedes van a un supermercado o van a comprar algo, y salen con mucho más que con lo que pensaban ir a buscar, y ustedes creen que, ustedes pensaron salir con eso conscientemente. No, el entorno lo hizo comprar eso. Entonces, hoy día, el marketing, el retail, la neuroeconomía, está todo diseñado con esto. Pero curiosamente, y hoy día está abarcando la educación, pero curiosamente la industria, la industria nuestra, esto no es tema. A pesar del... O sea, en el fondo, estamos como cuando hace 500 años se pensaba que la Tierra era el centro del universo. O sea, ese mismo ejemplo lo llevamos acá. Entonces, estamos súper atrasados, porque hay muchas cosas que ya se saben hace rato en nuestra industria y que la usan, pero que en nuestra industria no se usan. Entonces, volviendo al punto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasan los accidentes? Y una de las razones por las que pasa, cuando uno entiende el cerebro, cuando uno se acostumbra a convivir con el riesgo, el cerebro ocupa una ley, que se llama la mínima energía. Y no piensa. O sea, acostumbrarse significa, la primera vez lo ve como un riesgo, la segunda vez ya le baja la categoría, la tercera va, y a la cuarta ya es invisible. Ya no existe la condición, ya no está el riesgo. Pero siempre ha estado ahí. No sé si alguien conoce las operaciones, donde yo lo vi latente esto, donde es súper claro, fue en las operaciones de los puertos, donde los equipos móviles, las grúas portales, ya transitan y los trabajadores al lado de las máquinas. Y hay una regla de 19 metros, pero poco a poco se van acercando, porque van perdiendo el miedo, porque no pasa nada. Entonces el cerebro interpreta, como no me pasó nada, está bien, y no lo vuelve a pensar, ya lo tiene automatizado. Entonces nos acostumbramos a convivir. Por eso es que el tema del autocuidado es bueno cuando yo tengo un buen estándar. Pero cuando yo no tengo un buen estándar, es malo el autocuidado, porque yo no veo. Yo necesito que otras personas vengan a ver lo que yo ya dejé de ver. Entonces el riesgo está ahí. Entonces ahí es donde entra el autocuidado. Entonces, con esto le quiero decir que el autocuidado es un paradigma. Y el tema va por el autocuidado, o la mezcla de los dos. Por eso un colega decía que el kaizen no era una buena herramienta. Claro, no era una buena herramienta si tú no tienes estandarizado tu proceso y partes con lo que tienes. Primero hay que estandarizar el proceso, hay que aplicar las 3M y después aplicar el kaizen. Y también tiene que ver con la cultura, porque la cultura japonesa no es como la cultura latinoamericana. Entonces si no entendemos eso en la cultura, la cultura lo es todo. Entonces la cultura hace que nosotros hagamos lo que hacemos. ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro es eminentemente un cerebro social. Todo su hardware, que tiene 250 millones de años de evolución, se generó en función de la cultura, del tema social. Nuestro cerebro es eminentemente social. Entonces el riesgo siempre está ahí. Y está esperando que nos equivoquemos. Y a veces nos equivocamos y no nos va a pasar nada. Y como no nos va a pasar nada, no toma acción. Pero de qué va a pasar, va a pasar. Mira, el cerebro, la primera prioridad que tiene es sobrevivir. Y el 95% de todo lo que hace tiene que ver con eso, con sobrevivir. Y lo tiene automatizado en los genes. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál de los dos ustedes consideran que es más peligroso? ¿El buba o el kiki? Por ejemplo, díganme, levanten la mano los que consideren que el buba es más peligroso. Uno, el buba, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Y los que consideran que el kiki es más peligroso. Ya, hay poco, me parece que el resto está durmiendo. Claro, es que justamente yo quiero, lo que yo quiero saber de ustedes, ¿cuál consideran más peligroso? ¿El kiki o el buba? Después se los voy a decir. Primero quiero saber para dónde está la mayoría. Ya, que levanten, ya voy a hacerlo de nuevo, que levanten la mano los que consideran que el buba es más peligroso. Peligroso que, no sé, que es un leopardo, que es un tren que se viene encima, que es una máquina. El buba, ya, y el kiki, ya que levanten la mano el kiki. Bueno, hay más que consideran que el kiki. Y esto es un test que se le ha hecho a niños chicos, niños grandes, no importa, y consideran que las puntas las asocian a peligros. Entonces, nuestro cerebro está diseñado para identificar el peligro. Todo su hardware, el problema es que el peligro de hoy día, ya, no es el peligro de hace 100.000 años atrás, que dicen que es la historia del Homo sapiens sapiens, ni de 4 o 8 millones cuando éramos monos. Entonces, identificamos como riesgo, ya, cosas que no son riesgo. Pero nuestro sistema, nuestra máquina, no está diseñada para identificar el riesgo de hoy día. Y eso hace que gatille el mecanismo de defensa, que después se lo voy a explicar. Entonces, detrás de esto, detrás de esto, hay leyes, como les he explicado. Hay leyes que gobiernan de cómo funcionamos. Y hay leyes que, y nosotros, esas leyes, pensamos que hoy día todavía, ya, todo está girando alrededor de la Tierra. Y hace ya 500 años que eso sabemos que no es así. Así de atrasado, creo yo, que estamos con un tremendo paradigma. Nuestro cerebro es un cerebro que ha venido evolucionando. Y tiene cuatro, digamos, cuatro cerebros. Y el, como lo dijo mi colega anterior, el corte prefrontal, digamos que es el último cerebro. Y es el que nos hace humanos, que nos hace más inteligentes, supuestamente que nos hace más inteligentes. Pero ese cerebro tiene una montonera de deficiencias. Pero no es el que opera. No es el que opera. El que opera es el reptiliano y el límbico. Esos son los que operan. Esos son los que hacen que nosotros andemos un piloto automático y nos nos damos cuenta. ¿Quién ha visto La Matrix? ¿La película La Matrix? Bueno, esa película, ciencia ficción, no es tan ciencia ficción. Porque nuestro cerebro nos hace enfocarnos y nos vemos lo que está pasando al lado. Y se crea una realidad interna porque el cerebro nos engaña para cuidarnos, para protegernos, pero a su vez nos desprotege. Ahora, y estos son dos conceptos claves. Entonces, entender cómo ha evolucionado el cerebro y, por otro lado, entender cómo funciona, cómo se interrelaciona. Y de partida, el cerebro, como alguien dijo, del hombre y la mujer no son iguales. Y aquí no hay que ser machista ni feminista. Y las mujeres, por ejemplo, cuando... O sea, las mujeres nos perdonan. ¿Han escuchado hablar de eso, no? O sea, si le hacía algo a una mujer y cambia un hombre, se le pasa. Y eso tiene que ver con un tema de hardware porque la inteligencia emocional, la inteligencia emocional se guarda en el hipocampo. Y la mujer tiene más grande el hipocampo que el hombre. O que la mujer, por ejemplo, cuando decían que conecta más los dos hemisferios. Y eso tiene que ver porque tiene más glía, ya, el cuerpo calloso entre la izquierda y el derecho. Y por eso es que la mujer tiene que combinarle todo. Desde el gorro hasta el zapato, la cartera, todo. En cambio, el hombre no, po. Y cuando el hombre dice, cuando le pregunta a la señora, le dice, ¿y en qué estás pensando, amor? En nada. ¿Y qué estás viendo en la tele? Nada. No lo entiende, vos. Y puede ser como nada. Pero es verdad, es nada. No es que le queramos ocultar algo. Es la capacidad que tiene el cerebro masculino de no pensar en nada. Bueno, entonces, pero esto que parece talla, así funciona la cosa. Ahora, yo también quiero decir sincero que yo trataba de aplicar la neurociencia con mi señora y no me ha resultado. Pero sí con mi hijo y sí con la pega. Con el trabajo, implementé cuatro conceptos en una planta que tenía la mayor acentabilidad y en tres meses bajé a cero. Inmediatamente, los accidentes. Y en una parada de planta que hubieron dos potenciales de fatalidad. Y uno era una fatalidad porque dio grande, en tres veces logró resucitar. A la siguiente parada de planta estaban todos muertos del miedo. Aplicamos estos conceptos y cero incidentes. Ni siquiera accidentes graves. ¿Y cómo tan maravilloso? No, lo que pasa es que estáis respetando las leyes. Si tú respetas las leyes, las cosas se facilitan. Si tú no respetas las leyes, te estás pegando contra la muralla permanentemente. Entonces, cuando yo entendí esto y yo fui a un coaching de niño que llevé a mi hijo y dije, pucha, muchas de las cosas que estoy haciendo estoy mal. Estoy yendo contra de cómo funciona. Y como ingeniero, yo no soy psicólogo, yo soy ingeniero. Entonces, nosotros como ingeniero, cuando vemos un problema, un molino, por ejemplo, tenemos que entenderlo muy bien cómo funciona. Bueno, pero ¿y el cerebro? ¿Las personas? También es una máquina. Y si la entendemos, ya podemos encontrar explicación a muchos de los problemas que hoy día tenemos con la seguridad. Yo les voy a explicar algunos. Entonces, ¿qué es lo que es la neurociencia? La neurociencia es entender cómo funciona el cerebro. Así de simple. Y esto ya está archi ocupado. Lo único que, no sé por qué, no lo estamos jugando, somos todos los que estamos acá. Y como les explicaba, el cerebro lo que hace es leer toda la información del entorno, que es mucha, y la procesa. Y la procesa principalmente en piloto automático. Y solamente una facción muy pequeña en forma consciente. Y es así. Ahora, no es que yo voy a ir a un entrenamiento, a un coaching, para poder aumentar mi capacidad, para procesar la información consciente. No, la máquina está hecha así. Así de simple. Y tiene dos principios. Salvar la vida. Y la segunda es el placer. El placer significa la alimentación, el procrearse, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los dos principios básicos de cómo funciona el cerebro. Hay un libro súper interesante que se llama La biología del riesgo. Y que lo hizo justamente uno de los que trabajaba en Wall Street. Y estudió a los mejores, a los que compraban y vendían de forma más oportuna y los que ganaban más plata. Entonces, y cuando le preguntó y les preguntaba cómo lo hacían, y la respuesta era, no sé. Yo veo nomás y no sé lo que veo, pero hay algún instinto que me dice, compra, vende. Y también se dio cuenta que las personas que generaban mayor rentabilidad eran las que generaban más testosterona. Y las que generaban menos rentabilidad eran las que tenían menos. Pero también las que perdían, porque eso era bueno cuando había tiempo de crisis, era lo que más perdían. Entonces, ahí, si ustedes lo leen, hay información súper interesante y que se puede aplicar a nuestro mundo, de la industria al mundo de la seguridad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el principio de sobrevivencia? Entonces, nosotros todos tenemos dentro un julgo. Hay algunos que andan todo el día prendidos con el julgo. Sobre todo los jefes. Pero tengan claro una cosa. Que cuando se activa el julgo, y cuando se activa el julgo es porque la amígdala lo activa. Y la amígdala es una parte del cerebro. Ahora no van a pensar que la amígdala queda acá. Porque una vez di una charla, y después de la charla, se acercó una persona y me dijo, o sea, que quedé preocupado con su presentación. ¿Y por qué? Le dije. Es que yo soy operado de la amígdala, me dijo. Y la amígdala está acá adentro, y esos son los sensores que detectan el peligro. Y esos andan ahí, mirando, mirando. Y cuando detectan el peligro, tienen tres modos. Y no tienen otro modo. Arranca, pelea. O sea, ¿arranca qué significa? Los que se van. Dicen, ya me aburrí, me voy de aquí. Pelea, vámonos al sindicato. ¿Ya? Y ahí le damos. Y lo que hace la mayoría, se queda quieto. ¿Alguno de esos tres comportamientos nos conviene como empresa? Y eso se gatilla porque la gente tiene poco compromiso, porque la gente no está alineada con la organización, etcétera, etcétera. No, es una respuesta biológica. No, es una respuesta biológica natural. Que prepara al cuerpo con hormonas y con neurotransmisores para que salve la vida. O si no, se muere. Pero el tema de eso era cuando había un jaguar, cuando había un mamut. Pero hoy día, ese jaguar mamut es el trabajo en la vida. Es cuando no se cumple la producción. Es cuando se cae un equipo crítico. Cuando se cae un equipo crítico, ustedes creen que hasta la mejor empresa va a estar preocupada la seguridad. No, porque hay un mecanismo interno de sobrevivencia que se va a actuar, se va a activar. Por eso es importante mantener una buena gestión de mantenimiento de los equipos críticos. Porque cuando caiga un equipo crítico, van a ir todos a sacar ese equipo crítico. Porque de eso depende, no solo la organización, sino depende del fondo del trabajo, la reunión de todos los que están involucrados. Entonces, si yo no gestiono la amenaza dentro de una organización, y eso es parte del plan adaptativo, voy a tener puro julgo. Y yo con los julgos no puedo razonar. Así de simple. Eso es parte de la gestión adaptativa. Ya, pero cuando resuelvo eso y tengo el camino despejado, ahí recién puedo ver el tema de cómo implemento los nuevos hábitos o los nuevos comportamientos o las nuevas rutinas, la disciplina que yo quiero, los nuevos procedimientos. Tengo que generar un hábito. Pero ahí tenemos otro problema con el cerebro. Porque el cerebro se resiste a los cambios. ¿Y por qué se resiste? Por dos cosas. Uno, porque consume mucha energía. Y segundo, porque genera incertidumbre y eso activa el julgo. Entonces, si yo no conozco cómo el cerebro genera los hábitos, que tiene un bucle de tres pasos y que son neurotransmisores que se generan, y hay que hacerlo en el tiempo. Si no conozco eso, yo no voy a poder generar los nuevos hábitos. Entonces, si yo quiero implementar las reglas por la vida, y si no gestiono las amenazas que están detrás, nunca las voy a implementar. Y si yo saco las amenazas y no genero los neurotransmisores para formar los comportamientos que yo quiero generar, y todo esto es un plan blando, tampoco lo voy a implementar. Entonces, miren, en el fondo aplicar ingeniería no va. Así de simple. Y el otro concepto, como les dije, es el de la energía. El consumo de energía. El cerebro se resiste a consumir energía. Entonces, cuando nosotros hacemos esos chelic de HR, inventarios de riesgo que parecen una sábana, y etcétera, etcétera, con mucha información, y nosotros creemos que mientras más tenga, mejor, es peor. ¿Y por qué es peor? Porque el cerebro se bloquea. Se bloquea. Porque eso consume mucha energía. Y por eso, cuando hacemos una auditoría, vemos que le faltaba algo, o que simplemente estaba, pero estaba mal hecho. Entonces, no se había hecho bien. Entonces, mejor es tener los pocos críticos, porque tenerlos bien. Y no nos olvidemos que el cerebro, como les dije, es un cerebro social. Entonces, y el cerebro sigue la masa, o sea, los individuos. Entonces, si yo, llega alguien nuevo a una organización y ve que todos no respetan la regla, automáticamente no la va a respetar. Y viceversa. Si ve que todos la respetan, la va a respetar. ¿Y eso por qué? Porque adentro tiene la insula, y cuando uno genera un comportamiento, uno hace un comportamiento que va en contra de lo que hace el resto, le dice, la estás jodiendo, te van a echar, te voy a morir, y automáticamente te envuelve en el mismo sistema. Y eso es ese sistema en la cultura. Bueno, eso es un poquito de teoría, de aspectos que son fundamentales, que son partes de las leyes de cómo funciona nuestro cerebro. Ahora eso, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué es lo que ha hecho en Chile la minería? Lo que se ve ahí, lo que se ve aquí, que en la medida que ha ido evolucionando y ha ido bajando, primero implementó el ICAN, el de investigar los factores organizacionales. Porque si yo no identifico las brechas que tengo en los factores organizacionales, y solo me aplico en las brechas que tengo en las barreras, o en las conductas de las personas, se va a volver a repetir. Pero no solamente eso, sino que después aplicó que primero eran los fatales, y después a todos los incidentes. Después diseñaron los protocolos de fatalidad, donde había muchos, había como 50, 60 requerimientos, y después diseñaron los controles críticos. O sea, hicieron un zoom, porque era mucha energía, y no estaba dando resultados. Y con los controles críticos, ahí se vio un quiebre en la curva. ¿Y los controles críticos qué significan, en el fondo, desde el punto de vista del cerebro? Lo que significa es que se focalizan en tres o cuatro cosas, y no en diez, en veinte. Y cuando un control crítico no está, por alguien que preguntó, ¿qué es lo que es un incidente de alto potencial? Claro, puede ser que no haya pasado nada, pero basta que falte un control crítico, y esa falta de ese control crítico, si se libera la energía, la persona se muere. Entonces, eso es un evento de alto potencial, y que tiene que ser investigado con la metodología. Tanto LICAM como el BOTA, son metodologías que requieren mucho tiempo. Mucho tiempo, por eso es que no lo puedo aplicar para cualquier cosa. Bueno, y después, la cultura. Y por último, la cultura. Y la cultura, si yo no entiendo cómo funciona el cerebro, voy a dar puros palos de ciego. Ah, y aquí está un gráfico, aquí está un gráfico, yo muestro cómo en BHP han ido mejorando su accidente, no se ve poco, pero mira, aquí en esta curva se ve mejor. ¿Cómo incorporando cada una de estas herramientas, se fue mejorando la accidentabilidad y los accidentes fatales? Y volviendo al tema original. Ahora, espero que sean más conscientes y le den más importancia al tema del riesgo, porque, ojo, el cerebro no está, aunque está diseñado para identificar el peligro, pero no está diseñado para evaluar el riesgo. Porque esa actividad cognitiva consume mucha energía. Entonces, por eso es importante ayudarlo y generar un plan de control de riesgo y generar, como les dije, un plan de gestión adaptativa. Y aquí voy a retomar algunos conceptos. Esta es la pirámide de Franberg, pero invertida. Invertida, donde dice, cuando hay un fatal, antes hubieron 10 y 7 sitios perdidos, antes, 30, cual sea el accidente, 600 defectos de proceso. Y aquí tenemos un tema nosotros, porque nosotros no sacamos nada con preocuparnos de definir controles de seguridad, si no nos preocupamos, como lo dijo un colega, el de Volcan, en el proceso. Porque cuando el proceso no está en control, libera energía. Es como un volcán. Y si esa energía pilla a una persona, por muy protegida que esté, la va a matar. Pero ese proceso es operado por personas. Y si yo no entiendo cómo las personas funcionan, cómo los cerebros funcionan, voy a estar dando palos de ciego. Y esas personas están influenciadas por los factores organizacionales, factores del entorno. Entonces, hay que hacer, estas herramientas, estas herramientas permiten hacer foco. ¿Por qué hay que hacer foco? Porque tenemos que ayudar al cerebro a que no gaste tanta energía. Porque es débil en eso. Entonces, al hacer foco, pero para hacer foco, hay que tener alguna herramienta. ¿Y cuáles son esas herramientas? Y can y bow tie. Eso te define en el foco. ¿Dónde tenés que enfocarte? Y en lo crítico, como dijo. No en todo. En ese 21%, 20%, 14%. Ahí hay que enfocarse. Entonces, como ven, como ven, la cultura, la cultura como que está dada, la cultura es la que hace que se modifique, o sea, es la responsable del entorno, el entorno físico y el entorno organizacional. Y los factores organizacionales son los que regulan esto. Si yo tengo una buena definición y una buena gestión en los factores organizacionales, voy a tener un buen entorno y por lo cual voy a estar influenciando a tener unas buenas conductas. Mira, hay un ejemplo súper práctico. Si yo tengo un amigo, me invita a la casa y vamos junto a la casa y él se saca los zapatos antes de entrar sin que yo le haya dicho nada. O sea, yo me saco los zapatos antes. Mi amigo se los va a sacar sin que le diga nada. Y eso es porque lee el entorno. Entonces, el entorno es fundamental. Pero no solamente el físico, sino el organizacional. Y esto es una buena noticia para los gerentes. Porque nosotros pensamos que para cambiar la organización hay que cambiar a cada individuo de la organización. Y eso es un paradigma. Porque lo que hay que cambiar son los factores organizacionales. porque va a ser imposible cambiar a cada individuo. Porque la forma como tiene de operar el cerebro es que lee ese entorno. Y la organización tiene que ayudar a que ese entorno sea adecuado. ¿Y cómo ayuda? A través de esta herramienta. Pero esta herramienta, ojo que cada una de estas, el BOTA y el CAN, son sistemas, herramientas de gestión. Es más que una herramienta, porque son sistemas de gestión de riesgo. Que hay que saber ocuparlos bien. Son súper poderosas. Y que no solamente controlan los accidentes fatales, sino que controlan las pérdidas que se están produciendo, que como les dije, son millones de dólares. Yo, desde junio, que estoy viniendo acá a Perú, haciendo talleres de CAN y de BOTA, y me atrevería a decir que, bueno, con muchos fatales, entre medio, me atrevería a decir que por lo menos hay unos 80 millones de dólares en pérdidas. O sea, la cantidad de plata que se está perdiendo por fatales es gigante. No solo aquí, sino que en Chile también. ¿Qué es lo que el BOTA, que no lo expliqué muy bien? El BOTA es que toma un evento, un incidente de alto potencial o un riesgo top, etcétera, y previene que esto ocurra. Entonces, identifica los modos de falla, por un lado, y define los controles críticos, y define las fallas de esos controles críticos, y define controles críticos de las fallas. Y también define los controles críticos para poder mitigar. O sea, si pasa el evento, también para que la organización esté preparada para enfrentarlo y que disminuya el impacto, las consecuencias de esto. ¿Esto en qué ayuda, desde el punto de vista del consumo de menos energía? Y, como les dije, estas dos herramientas, primero hay que aplicarlas en el proceso. Porque si el proceso no está en control, va a estar liberando energía, y esa energía va a terminar matando a una persona. Bueno, y ahora, ahora lo voy a vender en mi negocio. Ahora, ¿cómo operativizo eso? Porque esto ahora hay que difundirlo. ¿Y cómo ocupo todos estos conceptos? Y los bajo. Y hago que las cosas ocurran. Entonces, primero a través de la capacitación. ¿Y cómo capacito? No capacito con esa larga hora y donde estoy tratando de, en un vaso de 250 litros, echar dos litros de agua. Porque el resto del agua se va a derramar, no va a servir. Y la gente ni siquiera va a quedar con unos 250 CC de conocimiento, va a quedar con mucho menos. Entonces, lo que hacemos acá es que mediante realidad virtual, nosotros, los controles del Bowtie, los llevamos a una cápsula, pero aparte de esa cápsula, que son los controles críticos, le agregamos dos componentes más. Cómo la persona interactúa. Porque hay personas que son más, o sea, que toman más riesgos que otras. Entonces, la forma en cómo interactúa, nosotros podemos medir qué tanto riesgo toma y después nosotros lo podemos graficar en una curva de Gauss y dejar al 93% fuera. Y de hecho, esto se hizo en escondidas, en BHP, y donde coincidió que las personas que no pasaron por esta evaluación, que fue un 20%, fue el mismo 20% que bajó la accidentabilidad. Pero además incorporamos otra variable que a través de un juego de un minuto puede medir la capacidad cognitiva que habló mi colega anterior, ver la tensión. Hay un estudio en Chile que todos los accidentes graves, tanto en Escondida como en Coyahuasi, tienen la capacidad cognitiva de la tensión, de la alerta. Y todo eso tiene trastorno de sueño. ¿Y qué significa un trastorno de sueño? Significa que la persona no oxigena bien. Significa que la persona cuando duerme los acciones no se limpian. Entonces, es más lenta para darse cuenta y es más lenta para reaccionar. Y eso lo incorporamos en esta cápsula de realidad virtual. Y por otro lado, eso es la capacitación que se hace una vez, pero en el día a día. Si yo no tengo, ojo con lo estoy diciendo, si yo no tengo un sistema que administre todo ese papelerío y que sea simple, eso gasta mucha energía. Y si gasta mucha energía, no está funcionando. Y yo creo que funcione. Tengo que tener un sistema de soporte. Hay muchos sistemas que captan aquí, yo vi gráficos, etcétera, bien bonitos, pero que captan la información de seguridad. Pero tienen que captar toda la información de la de seguridad más la otra. Entonces, tiene que haber una plataforma que administre toda esta información para que ayude al cerebro a hacer su pega. Bueno, ahí ven un bowtie, no se ve, pero esto, por ejemplo, es un bowtie de trabajo eléctrico. Aquí está la capacitación que yo les decía, hay distintos medios de cómo entregar la capacitación con reloj aumentada y esto es mucho más efectivo, es mucho más rápido, consume mucho menos tiempo. Los estándares de trabajo no tienen que ser las tremendas bibles, tienen que ser algo simple, pero para que sea simple, yo tengo que hacer una evaluación, levantar el proceso, ver cuáles son los controles críticos y que eso es lo que tienen que saber. Si cumple con esto, la persona no se va a accidentar. Y después en el terreno, todas estas son herramientas que ya las hemos ocupado y hemos tenido buenos resultados. Y, por ejemplo, la evaluación de riesgo en terreno, aquí tiene una pizarra donde identifica los riesgos de fatalidad y los controles críticos. Entonces, y eso se hace y esa es la charla de cinco minutos. Y eso hace que interactúe la gente y no llene solamente el papel. Y esto también ha significado una reducción de los accidentes. Y como les dije, si queremos cambiar, si queremos cambiar, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma como la hemos venido haciendo. Y para eso hay que innovar con los temas que yo les dije. Y si ocupamos inteligencia artificial, nosotros podemos llegar a predecir qué persona se va a accidentar porque nuestro comportamiento es predecible. Y eso lo hace Google. Les manda información. Entonces, ¿por qué no ocupamos eso para la seguridad? Y está todo inventado. Lo que pasa es que nosotros no lo estamos haciendo. Bueno, les tiré mucha información. Espero que hayan captado tres cosas. Pero les digo, nosotros estamos yendo en contra de cómo funciona el cerebro. Si nosotros identificamos cómo funciona y hacemos esas correcciones, en el corto plazo, en el corto plazo pueden tener resultados. Muchas gracias. Muy bien. Respetando el tiempo y la hora. A ver, por favor, todos, lápiz y papel. La página del ICEM, 3D dobles, .isem, todo junto, seminario, isem, seminario, todo junto, .org, .pe. 3D dobles, .isem, seminario, todo junto, isem, seminario, todo junto, .org, .pe. .isem, cuando entran a esa página van a encontrar varios links. Buscan, hay un link que dice presentaciones. Dan ese link donde dice presentaciones, ingresan el número de su DNI y solo el apellido paterno. Eso les va a llevar a todas las presentaciones que ustedes eligen. el día viernes les vamos a decir por cuánto tiempo las presentaciones van a estar en esa página. ¿Bien? Muy bien. Mañana, por favor, traten de llegar temprano para que tomen los aparatos de traducción simultánea. Vamos a comenzar. Mañana tenemos un día prácticamente todas las presentaciones sean en inglés. Los invito hasta mañana, descansen y que les vaya muy bien. Pero antes de eso, por favor, nos ponemos todos de pie. Por favor, nos ponemos todos de pie. No se apuren. Ahora, primero le damos un fuerte aplauso al expositor por su brillante presentación. Y luego, mira al que está a tu lado. Si no tienes nada a tu lado, mira atrás. Adelante, me ves a mí. Despídanse. Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Pásenlo bonito. Descansen.